Hola mis amigos de las redes sociales, de Instagram, en fin, todo eso, que estáis por aquí siempre expectantes a ver qué tonterías hago. Pues hoy os tengo que decir que feliz verano, pero bueno, invitaros a que conozcáis mis vídeos. Lo primero porque de esta bruja, o lo que queda de ella, estoy por perecer, si es que no puedo, ni con los tirantes. De modo, ¿me los bajo los dos? Es verdad, porque no puedo ni con ellos. Bueno, pues nada, con este verano que estamos disfrutando o sufriendo, según se mire, pues nada, desearos una feliz tarde. Dicieros que estoy aquí para no perder la costumbre editando vídeos, mandándolos, porque tengo una fila, una fila, y que lo hago, ojo, por orden de recepción. No creáis que voy así a lo loco. Bueno, pues nada, desearos una tarde magnífica, que sufráis conmigo, o disfrutéis también conmigo, del verano, de estas vistas que tampoco se ven todos los días y a todas horas, porque con 690 años hay que ver, o no ver, ustedes veréis. Bueno, pues nada, pues feliz día, y muchos, muchos kisses, pero muchos, ¿eh? Kisses, o bacho, o besé. Y un día os lo digo hasta, yo que sé, hasta en griego. Ah, en japonés, que ya lo sé. Bueno, bueno, pues nada, muchos, muchos, muchos amores. Esto sigue dominándome, de verdad, que es que no hay, no puedo con esto, de verdad, esto va a acabar conmigo.